El motivo de esta conferencia es dar cuenta de una propuesta de resolución que vamos a plantear en las juntas para contestar, en cierto sentido, a las manifestaciones que hizo público Peyo Gibralde el pasado viernes 2 de octubre. Nuestros jóvenes viven en una vida muy cómoda, en las familias en las cuales les damos de todo. Y no tienen hambre. Y tienen suficiente con no hacer esfuerzos. El estar en Alemania no es estar fuera de casa, es estar en Europa. Escoge un avión, en una hora de media estás aquí. Y estar en casa, en Donosti o en Gipuzkoa, toda la vida, los hitachos, casarte, metiendo un piso en San Sebastián, o metiendo un piso en alrededores, esto va a ser imposible. Cuando la embesta te diga tienes que estar 10 años en la India. Y dices, no, yo no voy. ¿Alguno irá? Que Dios se ha pasado en los países de chicas municipales, tampoco. Y chicos también. Las jóvenes vivimos una situación de extrema precariedad. El 25% de las jóvenes de Gipuzkoa estamos en paro. Y quienes trabajamos nos encontramos con contratos parciales, contratos de prácticas, falsos autónomos, etc. Todo esto tiene dos consecuencias claras. La incapacidad que tenemos de emanciparnos y la migración. En definitiva, la incapacidad para realizar nuestro proyecto de vida.